Hola amigos, ¿cómo estás? Saludándolos, aquí Jesús de los Ríos de Pueblo, Nissan 817-727-6840. Mire, pues aquí para saludándolos, nada más, mire, por ejemplo, la gasolina de esta unidad, una SB, una Titan, edición Tejana, Texas Edition. Así que pase a visitarnos, esta es una unidad que es muy cómoda y por supuesto, pues le da un rendimiento combustible de 21 millas por galón, pero aparte de eso, pues tiene una garantía de 5 años y 10 mil millas. Así que venga a vernos, es una unidad muy cómoda, adicionalmente eso pues tiene un poder de torque, una capacidad de más de 10 mil libras, 10 mil libras, así que pase a visitarnos, Jesús de los Ríos, espero saludarlo por aquí, Pueblo, Nissan.